El día va empezando y el sol no ha salido, ya se andan quemando, hay dos que tres ardidos Porque la confianza la supe ganar, y otros diez bujones logran avanzar Y hoy por toda la tierra y les dejo una de acá Son los hechos, son los relatos de un hombre, que desde abajo ha venido Pero con un objetivo, que es superarse el amigo Y aunque pocos lo conocen, saben que hay en Michoacán Es un hombre de respeto, que fomenta la amistad Lo que ha hecho con esfuerzo, lo ha logrado Porque cuenta con amigos, que cuando lo ven pa' abajo, ellos van a levantarlo Como él siempre se los sigo, tengo amigos de confianza Que me bastan cinco dedos, para contar a mi raza Las traiciones que le han hecho, le han servido de experiencia, para saber manejar La vida de su princesa, que por ella da la vida, sin importar el rival Y aunque poco les presumo, también me gusta jalar, una banda pa' tomar Para escuchar los corridos desde el triunfo, está a punto de empezar Con esa del Peribán, tiene una frase guardada Que no tienes que volar, si no sabes caminar Nunca pierdas tu humildad Y aunque viste con sus botas y sombrero, es su estilo que se carga Como todo un buen ranchero, con sus pies siempre en el suelo Y aunque lleva buena vida, no piensan que ande lo chueco Con los gustos que se carga, es porque trabaja derecho Por Peribán dicen que lo ven pasar, festejando con su novia El Michoacán es donde nace esta historia, para la gente envidiosa Y aunque pocos me conocen, saben que esto es realidad Así es como nos verán A mi hija, a mis amigos y familia, quiero mandar saludar Y yo soy lo principal Así es como me despido Y aunque muchos se preguntan quién es ese del corrido Su nombre es Jesús Calvillo Si, ¡Suscríbete al canal! Gracias.